Nosotros queremos, por favor, que vengan a limpiar este caño, porque hay muchas ratas, muchas culebras, hay muchas... se empiede todo allá aquí en este caño, nosotros tenemos años viviendo aquí, aquí nos viene la gente a ver cómo está este caño, para que manden a fumigar o a limpiar este caño, porque ya es demasiado ya. ¿Qué tiempo tiene que no sanean este caño? Esto tiene como 5 o 6 años que no se ha limpiado. Si nosotros le pedimos a la gente competente, pues por favor, que vengan aquí al caño, pues a limpiarlo, porque ya es demasiado ya.